¡Un, dos, tres, tres, cuatro! ¡Vamos a la posta! ¡Vamos a la chica! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si es el marcador, espera que aquí solo marca nueve. ¡Como hombre, bien! ¡A el fuego! ¡Tía, tío! ¡Tía, tío! ¡Tía, tío! ¡Tía, tío! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Tía, tío! ¡Allá va, Issa! ¡Va! ¡Viva, arriba! Sube, sube, chiqui, sube, sube, conduce. Sube, 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 conduce. 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 Sube, conduce.